La Paz en La Paz, que fue nuestra primera derrota. Después, un partido o dos partidos en uno en Fluminense, donde sí perdimos después de la expulsión y de los cambios ya realizados bruscamente, donde el rival nos mostró su jerarquía y nosotros cometimos errores. Y hoy fue bastante equiparado. Fue bastante equiparado, donde vuelvo a repetir que nos hicieron dos goles de pelota parada, un tiro libre, un córner. Los dos equipos tuvimos chance. Incluso creo que en el segundo tiempo estábamos por momentos mejor nosotros, antes de que llegue el gol, dentro de mi análisis. Bueno, hay que seguir trabajando.